Esto es el Perú del Mónico. Me llamó mucho la atención mis cuervitos un youtuber que dijo que si conocíamos a Jacobo Greenberg, científico mexicano que desapareció en 1994. Yo he leído mucho de él, pero tal vez porque me gusta el tema del chamanismo. Ahora en España van a presentar una película documental de Greenberg. Comienza con su mítico viaje a Tepoztlán. Les cuento. ¿Qué sucedió con Jacobo Greenberg? El documental El secreto del Dr. Greenberg busca esclarecer la desaparición del famoso neurofísico y psicólogo mexicano en 1994. Se presentó por primera vez en nuestro país como parte del GIFF en 1994. Fue un año convulso para México. Entre el lanzamiento zapatista del 1 de enero y la toma de posesión de Ernesto Zedillo como presidente, el 1 de diciembre, el país experimentó la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el inicio de una profunda crisis económica, el asesinato de un candidato presidencial, las elecciones, otro fracaso de la selección mexicana y más. No es sorpresa que la desaparición de un científico, el neurofisiólogo Jacobo Greenberg, intrigó al país fugazmente y unos pocos meses quedó en el olvido. Las teorías alrededor de su desaparición fueron muchas, así como las respuestas fueron pocas. Greenberg era uno de los grandes nombres de la neurología en ese entonces. Dictaba conferencias en todo el mundo, se codeaba con la élite política del país y sus investigaciones lo colocaban en el imaginario colectivo junto a otras figuras de aura mística, como el escriptor Carlos Castañeda, María Sabina, y así, a pesar de la fama, un día se esfumó, dejando tras de sí apenas unas migajas. Dieciséis años después, en el 2010, un cineasta catalán viajó a nuestro país y el destino los unió con la historia de Jacobo Greenberg. Ida Cuellar pasó unos diez años investigándolo. Las muchas vidas del prestigioso doctor, el resultado de sus pesquisas en el documental El secreto del doctor Greenberg, en el 2020. Largo metraje incluido en la programación de la vigésima tercera edición de Guanajuato Internacional Film Festival, que se celebró un día atrás en el Bajío Mexicano. Fascinado por la figura del doctor y el misterio detrás de su desaparición, entablé contacto con Cuellar hasta España, donde de día el realizador se desempeña como publicista. Gracias a la magia de Internet, pude comunicarme con él. A continuación, comparto la charla con el creador de este thriller documental, lleno de espías y conspiraciones sobre un hombre, chamán, científico, tal vez eso y más. Inicio mi entrevista. ¿Eres de Barcelona? ¿Dónde haces cine y publicidad? ¿Cómo diste con este tema tan mexicano? Y él responde, nunca había ido a México, pero tenía ganas de hacer el viaje. Te estoy hablando de hace diez años. Hice el viaje con un amigo en el 2010. Estábamos en unas montañas en Tepoztlán, cerca de Amatlán. Hablando de chamanes y curanderos con una mujer del monte, ella me dijo, ¿No conoces a Jacobo Grimberg? No tenía idea de quién era. Me dijo que era un científico mexicano, que se lo había llevado a la NASA y que había descubierto la telepatía. Me contó toda la historia. Ella me habló de una curandera que conoció al doctor, Pachita. A ella sí la conocía por los libros de Jodorowsky. Es la curandera que operaba con un cuchillo en el monte, te salaba de enfermedades incurables. En aquel momento estaba ahí sentado y cogía un librito que había comprado la tarde anterior. Era precisamente de Jacobo Grimberg, el tipo del que me estaba hablando. Lo compré sin saber nada. Me atrajo. Era un libro de poemas, cantos de la ignorancia iluminada. Me recordó un poco a los aforismos de la OTSE. Y dije, ¡Pazo, qué sincronía! Entonces, empecé a leer los libros de Jacobo Grimberg. Y me sentí muy conectado con su historia. Es increíble. No podía creer que fuera tan desconocida en México. En aquel momento todavía lo era más que ahora. Yo más que hacer la película, la historia me eligió para que yo la contara. Y continuó, ¿Por qué este invento desapareció de la conciencia mexicana? Y él responde, ¡Pensé mucho en eso! ¿Por qué un personaje tan importante cayó en el olvido? Grimberg daba conferencias en Alemania, Estados Unidos, etc. Tiene como 46 libros. Contaba con el laboratorio de investigación más grande de la UNAM. Una de las universidades más grandes de Latinoamérica. Era un personaje importante. Pero aquello que investigaba no estaba muy bien visto por el lado de la ciencia. Tuvo muchos problemas con colegas e instituciones. Aunque tenía el apoyo del gobierno de México, incluso de la hermana del presidente, Margarita López Portillo, y de varias personalidades mexicanas. En la década de los 70s y 80s, su investigación estaba muy alejada de la ciencia convencional. Entonces, cuando él desaparece, hay gente que dice, Este tipo no es un científico. Era controversial y se metía en temas que no parecían científicos. Grimberg decía siempre, La ciencia no se define por su tema, sino por su método. Para él, lo que quisieras investigar, se podía hacer con un carácter científico. Y continuó con la entrevista. Su principio de que la ciencia dependía del método con el que se abordaban los temas, parece estar presente en tu documental. ¿Hay rigor en la investigación? Y él me responde, Fue muy difícil encontrar la manera de contar esta historia, porque es muy vasta. Tiene mil historias y mil Grimbergs dentro del relato. Luego, todas las posibilidades de su desaparición, es como un juego de espejos. Decidí que quería contar una película que no fuera solo para aquellos interesados en estos temas, sino que te atraparan. ¿Por qué escogí el thriller como base? Para que digas, ¿un desaparecido quién es? Quisiera saber más. A partir de eso, se despliega todo lo demás. Las conspiraciones, lo místico. No quería ser sola una película conspirativa, porque no sé qué pasó. Las conspiraciones, en el fondo, son túneles hacia otros mundos. Una conspiración es un misterio, y si intentas entrar, siempre es más complejo. No hay pruebas tangibles de qué pasó con Jacobo. Encogiéndome a una frase de Patrick Harpoon, un filósofo inglés muy interesante, él decía, Los misterios no son como los enigmas. Los enigmas son situaciones que se pueden resolver. Es un problema que tiene solución. En un misterio, te adentras, y al hacerlo profundizas, cambiando tu manera de ver el mundo. Aunque no lo resuelvas, hay cosas que dan otra perspectiva. Eso quise hacer con la película, convertir a cada espectador en un detective. Somos detectives del mundo, y queremos saber. Había que despertar al detective en cada uno de nosotros. A mí me lo despertó esta historia. Fue un gran reto el concluirlo, y que la gente se enganche. Así que mis cuervitos, si desean saber más sobre el tema, házmelo saber en los comentarios, y les cuento más a fondo la historia del Dr. Grimberg, o esperemos el documental, que pinta para bueno. Una nota extra, la esposa desaparece unos meses después de él. Y el documental ya lo puedes ver en Netflix. Esto fue, El Múnker del Cuervo. 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 Gracias por ver el video.